Mono Tan bonita que se ve, tan bonita que se ve Con su faldita atrevida, cuando camina, rapa y hermosa, todos la miran Linda, fresca como un clavel, con esa blanca piel y un cuerpo de sirena Linda, con su faldita corta, se nota que le gusta, lucir sus lindas piernas Mira como va, mira como va, luciendo su falda y su cuerpo hermoso Mira como va, mira como va, ay que bonita estampa, hay que andar sabroso Para toda la zona norte, de parte de Chichí, que parezca un accidente Cuando se pone a bailar, cuando se pone a bailar Y que mueve su colita, sus lindas piernas y su caderita son más bonitas Linda, fresca como un clavel, con esa blanca piel y un cuerpo de sirena Linda, con su faldita corta, se nota que le gusta, lucir sus lindas piernas Mira como va, mira como va, luciendo su falda y su cuerpo hermoso Mira como va, mira como va, ay que bonita estampa, hay que andar sabroso Mira como va, mira como va, luciendo su falda y su cuerpo hermoso Mira como va, mira como va, ay que bonita estampa, hay que andar sabroso Y ya, 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 Gracias por ver el video.